Hoy hablamos con David Hill, es profesor aquí en la Universidad Europea del Atlántico de Metodología de la Investigación y también es psicólogo clínico en el Centro de Rehabilitación Psicosocial en el Padre Meni en Santander. Hace algunos días intervino, participó con dos simposios en un congreso de psicología internacional que hubo en Santander y esto nos hizo pensar que sería un buen invitado para esta mesa de hablamos con. Sin más, muy buenos días, David, ¿qué tal? Hola Andrea, buenos días. Explícanos un poco en qué consistió esos dos simposios que organizaste para el Congreso Internacional. El primero de ellos estaba centrado en el estigma en pacientes con esquizofrenia, sobre todo en cómo lo viven ellos, el autoestigma o estigma interiorizado. Y el segundo iba sobre la percepción de emociones en esquizofrenia, que es otro tema que también últimamente se está investigando bastante porque se ha visto que tienen problemas a la hora de identificar o reconocer emociones en los demás. ¿Qué quiere decir ese estigma? ¿Es de alguna manera una barrera para esa integración social? Sí, sí, de hecho se proponen como una de las principales. Los estudios que se han centrado en el estigma público o estigma social sí han visto que al final funciona como una barrera clara. Por ejemplo, a la hora de encontrar un empleo, entre los empleadores hay estigma bastante claro respecto a que son personas que van a producir menos o son personas que tienen más pereza o son más vagas o van a requerir más bajas por su enfermedad o faltar más por seguir las consultas médicas. Entonces este tipo de estigma sí está funcionando hoy en día y sí está actuando como una barrera para la integración. Ese es el estigma social, pero me comentabas antes que también existe un autoestigma. De alguna manera la persona acaba creyendo ese prejuicio sobre sí misma. Sí, efectivamente. Al final nosotros cuando lo hablamos con los usuarios en el centro o en el programa que estamos desarrollando para ver si se puede reducir ese estigma interiorizado, lo que les explicamos a los usuarios es un poco esta idea de que al final la enfermedad mental uno no nace con ella, con lo cual durante los años que no tienes enfermedad mental te estás criando en un ambiente o creciendo en una sociedad donde estás oyendo estas cosas, las personas con enfermedad mental son violentas, son vagas, son inestables. Estas ideas te las puedes acabar creyendo y al final, a una edad de 18, 20, 22 años desarrollas la enfermedad mental y ya te ha dado tiempo a tener ese estigma y de repente tenías un estigma hacia un grupo ajeno a ti y te conviertes en alguien que pertenece a ese grupo, con lo cual ahí es donde se puede producir un proceso de identificación con ese estigma social que ahora resulta que te puedes aplicar a ti mismo, con lo cual tú también acabas pensando que eres violento, eres vago, eres impredecible. Esto que dices de los dos grupos a menudo pasa cuando hablamos de diferentes tipos de estigma, nosotros y los demás, o ellos y nosotros, esto también el lenguaje ahí juega un papel importante. Sí, al final lo que está muy comprobado es que una de las funciones del estigma es precisamente esa, el separar de un grupo que no conoces bien pero que por lo que sea produce cierto temor y si tú a ese grupo le concedes una serie de características habitualmente negativas que dejas en ellos y que tú no tienes, pues de alguna manera ese estigma actúa un poquito de defensa frente a ese grupo y sobre todo te ayuda a decir, bueno, yo no voy a entrar a formar parte de las personas de ese grupo con lo cual yo no voy a tener esa serie de características negativas que ya he depositado en ellos. Entonces sí que es una forma un poco eso de, primero de ayudar como a conocer ese grupo aunque sea un conocimiento pues prejudicioso y muy poco real y luego lo que decimos, cumple esa función de distanciarme de ese grupo y de alguna manera protegerme de ese grupo. ¿Y cómo trabajáis con este colectivo? Al final con los usuarios lo que se intenta es, bueno, en primer lugar que intenten comprender por qué aparece el estigma, ¿no? Porque una primera reacción yo creo bastante comprensible pero que tampoco es muy adecuada es decir que todo esto es mentira y que la gente prejuzga y que la gente, bueno, pues habla sin saber, etcétera, ¿no? Y lo primero que intentamos es que comprendan de dónde sale el estigma, que a veces sí hay motivos para que esa idea aparezca pero que el problema es que esa idea se sobregeneraliza, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo más ocurrido que es el tema de la violencia y cómo sí es verdad que un paciente que tenga un diagnóstico de esquizofrenia, si por lo que sea está mal medicado o deja la medicación, sí puede tener en un momento dado, bueno, pues un repunte de la violencia y puede tener conductas agresivas, pero que incluso en esos casos esas conductas agresivas son defensivas más que una agresión en sí, ¿no? Pero que luego esto cuando se recogen, sobre todo en los medios de comunicación, se amplía un poco eso es, ¿no? Y ya surge la generalización. Entonces, bueno, que los pacientes entiendan en primer lugar que sí hay un motivo, aunque sea un poco cogido con pinzas, que entiendan que el estigma aparece por la generalización y ahí es donde intentamos, ¿no? Pues que vean que ellos no tienen por qué estar en esa generalización, ¿no? Que por supuesto que si uno generaliza consigo mismo y dice yo también, pues está aplicando mal esa generalización, ¿no? Y luego lo que, la segunda pata, digamos, principal del programa que estamos llevando a cabo es que afronten situaciones que hasta ahora estaban evitando por culpa del estigma. Entonces, bueno, un ejemplo como muy típico es pacientes o usuarios que nos dicen, ¿no? Pues mira, me han llamado unos amigos que tenía de antes, han quedado para cenar, pero yo no voy a ir, no voy a ir pues porque me van a ver sacar una medicación, me van a ver tomar esa medicación y ya van a estar pensando que soy un tío raro porque estoy tomando medicación, que qué me pasará, que seguro que salgo de la cabeza, y todas estas ideas, ¿no? Que ellos dan por hecho que los demás van a tener, pues es decir, bueno, vamos a buscar explicaciones alternativas y de qué otra manera te puedes, ¿no? Afrontar, enfrentar a esa situación, decir, bueno, pues igual puedes decir que es medicación porque estás resfriado y ya está, ¿no? Sí, que no necesariamente van a pensar... Eso es, ¿no? Que los demás no van a dar ya por hecho que tienes una esquizofrenia, estás tomando un antipsicótico en cuanto te ve una pastilla, ¿no? Y un poco por ahí sí que intentamos eso, el decir, bueno, qué situaciones hasta ahora se han evitado por culpa de este estigma interiorizado y cómo las puedes empezar a afrontar, ¿no? Porque al final lo que también está muy comprobado es que los pacientes, los prejuicios, por ejemplo, de ser personas violentas, etcétera, se los aplican poco, pero sí acaban teniendo conductas que sobre todo les aíslan y les hacen perder oportunidades, pues por ejemplo laborales o de disfrutar de recursos de ocio, etcétera. Entonces sí que intentamos sobre todo ir ahí, ¿no? A afrontar esas situaciones. Vale, y los psicólogos también os enfrentáis a esa sensación de de alguna manera también estar estigmatizando, ¿trabajáis también sobre ello para no caer en esa estigmatización? Sí, sí que dentro de los centros de las hormonas hospitalarias, en concreto un centro de Madrid ha puesto en marcha un estudio que ahora están analizando resultados que se llamaba Internos y la primera finalidad era esa, ¿no? Ver si los pacientes, los profesionales que trabajamos con pacientes con enfermedad mental también desarrollamos algún tipo de estigma, ¿no? Y nos pasa un poco, como te he dicho antes, de los pacientes, que el tema de los prejuicios, ¿no? No nos creemos, ¿no? Esto de la peligrosidad, etcétera, pero el tema emocional nos afecta un poco más, ¿no? Y sobre todo se veía que a veces igual podemos tener una actitud, pues bueno, un poco, no sé si llamar derrotista, ¿no? Es decir, bueno, precisamente como conozco la enfermedad mental pienso que es una enfermedad complicada, que no tiene margen de mejora, etcétera, y esto de alguna manera pues puede redundar, ¿no? En la forma en que al final tratamos... Sí, de alguna manera te condicionas, ¿no? Esto no va a funcionar porque ya sé... Igual... Y eso sí que intentamos, ¿no? También trabajarlo y... Bueno, yo diría que también se trabaja de manera muy informal, hablando luego entre los miembros del equipo y ahí haciendo un poco de escape emocional también, ¿no? De esa sobrecarga que igual en un momento dado puedes tener. Y bueno, vosotros como profesionales, psicólogos, clínicos que sois, tenéis una serie de pautas, pero el resto, ¿podemos hacer algo para mejorar esta situación y ayudar a involucrar a la gente y no ser tan separatistas? Sí. Yo creo que lo mejor es intentar tener contacto real con personas que tengan una enfermedad mental porque los estudios que se han hecho, lo que te decía, a nivel internacional, hay muchos y casi todos han comprobado que la mera campaña informativa, que es un poco como lo primero que te viene a la cabeza, no acaba de funcionar, ¿no? Probablemente a la gente le suene vídeos que había y que hay en YouTube, donde se ven personas famosas que luego se pone que tienen un diagnóstico enfermedad mental, como Cácerin Zeta-Jones, por ejemplo. Entonces, esto sí ayuda que, bueno, en un primer momento a nivel de ideas la gente diga, pues igual esto no es tan terrible, pero a nivel de comportamiento, de actitudes, esto no cambia, ¿no? Entonces, las intervenciones que se están haciendo van un poco por ahí, por decir, es el conocimiento y el contacto con las personas que tienen una enfermedad mental lo que ayuda a cambiar, ¿no? Entonces, yo si hay personas interesadas en poder poner en duda ese estigma, yo sí les animaría a que se acercaran, que se acercaran a los centros de, pues por ejemplo, de rehabilitación psicosocial que pueda haber en Santander y que pregunten y que vean si pueden, bueno, pues tener un contacto real, una convivencia, que vean, ¿no? Que al final son, por supuesto, personas normales y que pueden hacer una vida normal dentro de unas limitaciones, obviamente, pero que no son bichos raros, que no tienen que estar apartados, que no tienen que estar en ningún sitio especial. Es verdad que como muchos factores en la vida, pues al final el miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, eso es. Algo que desconocemos, pues bueno, a priori... Sí, yo creo que la enfermedad mental es una de las cosas que más miedo puede producir, sobre todo cuando no se conoce, y por eso el conocer personas que, bueno, pues uno vea, como anécdota así muy sencillita, a veces hacemos encuentros con las familias y en una de ellas, pues un usuario del centro estaba tocando el piano y un familiar de otro usuario comentó, ¿no? Ah, pues habéis invitado a alguien que toca el piano. Y cuando le dijimos que era un usuario del centro, pues a pesar de que era familiar de otro usuario, se sorprendió, ¿no? Es decir, anda, puede tocar, pues sí, claro, puede tocar el piano, puede saber música, puede hacer cosas normales, ¿no? Entonces por eso el contacto real es lo que acaba cambiando ese estigma. Muy bien, David, pues muchas gracias. Nos queda, además de este tema de actualidad que siempre traemos a la mesa, nos gustaría conocer un poco a David Hill como profesor de la Universidad Europea del Atlántico. ¿Quién es David Hill? Bueno, pues aquí, como profesor, me encargo de dar la asignatura de Metodología de la Investigación y, bueno, es interesante, es una asignatura interesante, yo creo que... Interesante quiere decir difícil. Difícil, difícil porque a los alumnos yo creo que les cuesta ver un poco el interés y la aplicación real, ¿no? Entonces yo creo que sí es interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, uno puede trabajar de psicólogo e investigar y no son cosas totalmente contrarias, ¿no? Entonces sí, me parece que es una buena asignatura para poder acercar a los alumnos a la investigación, aunque sea un poquito, y despertar un poquito también el interés hacia la investigación. ¿Qué es lo que más te gusta de tus alumnos, de tus clases? Sobre todo el interés que ponen. Yo creo que, a pesar, y lo dicen, y lo agradezco que me lo digan, que la asignatura y los temas son densos, pero yo creo que de fondo sí que hay un interés real. Bueno, pues en intentar entender qué es esto de la investigación, qué es la metodología, para qué sirve, por qué es necesaria. Yo sí les veo con mucho interés y la verdad es que en cuanto les propones algo práctico, con muchas, muchas ganas. Y eso es muy de agradecer, la verdad. ¿Algo que no pasas en ninguna de tus clases? Pues mis alumnos saben de sobra que voy a decir el tema del móvil y del uso de la tableta, portátiles, etc. Sobre todo, personalmente es lo que peor me sienta, el que estén utilizando el móvil para un uso que es evidente, no es el que en ese momento estamos tratando en clase. Y si buscásemos a David Hill un día de fiesta, ¿dónde le encontraríamos? Pues probablemente paseando, probablemente paseando, en concreto por Liencres, por las dunas de Liencres, con mi mujer y mi perra. No eres de Santander, ¿verdad, David? No, yo nací en Bilbao, pero llevo aquí desde el 99, llevo ya bastante... O sea que te tenemos ya prácticamente adoptado. Sí, medio, pero bueno, como bueno de Bilbao, soy de Bilbao. Me llevas en el corazoncillo. Pero bueno, medio cántabro ya también. Muy bien, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nos despedimos hasta el próximo Hablamos con...